Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar los puntos claves del capítulo 52 de la promesa que se emite de lunes a viernes por la tarde a las 16, 30 en la 1. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 1200 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 1500 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Tras su encuentro con Jana en los jardines de la promesa, doña Eugenia va diciendo que ha hablado con Dolores. Cruz, asustada por tales afirmaciones, interroga a Teresa y María Fernández, pero no le aclaran nada. La marquesa decide entonces, junto al varón, que es el momento de mandar a Eugenia de vuelta al sanatorio, pese a la oposición de su hijo Curro. Manuel, por otro lado, habla con Jana para pedirle perdón por la conversación del otro día, cuando intentó un nuevo acercamiento que hizo sentirse incómoda a la doncella. Mientras tanto, en cocina se encuentran inmersos en los preparativos de la cena de pedida de mano de Manuel y Jimena. A su vez, Rómulo y Pía siguen con su plan de alejar a Teresa del varón, pero este se da cuenta de que algo extraño pasa y monta en cólera. También se enfada con ellos Teresa, que sigue cegada por las adulaciones y ve al viejo como un caballero. El padre Camilo se percata de la situación y habla con la doncella, además de con Petra, para obtener información al respecto. En cuanto a Leonor, la jovencita está destrozada tras lo sucedido con Mauro. Anda llorosa por el palacio y su primo Curro se ve incapaz de consolarla. La muchacha, en un arrebato, sube hasta el torreón de la promesa, dispuesta a tirarse al vacío y...